Buenas tardes, el tema de hoy es la leyenda de Driope. Pongan atención o les meto un balazo o XDDD. Empecemos. Los griegos, sabios en muchos campos, habían promulgado leyes muy severas en cuanto a la protección de la naturaleza. Estas leyes prohibían la destrucción de árboles y plantas de todas clases. Como en todo tiempo y en todo país, existían también en Grecia gentes que burlaban las leyes y que lograban escapar a la justicia de los hombres. No obstante, llegó el día en que la justicia de Irina intervino en la ciudad. Driope, hija del rey, creyendo que todo le estaba permitido, corrió un día los tallos de un magnífico loco de un flor para trenzar unas guirnandas que quería ponerse en la cabeza. Driope, era la hija del rey, lo que la vuelve una princesa. Me iriste, Driope, ya no podrás irte. ¿Quién eres tú? Soy una ninfa, de quien debes haber oído hablar, porque me llamaban Lótis y era una de las más bellas entre las que viven al borde del agua. He oído hablar de ti, sé que fuiste zarraptada por un fauno. No me arreptó, para escaparme me subí en este estanque, en donde me transformé en Loto. Me acabas de herir, nuevamente cortando los tallos. Perdóname, no sabía. Pero no bastaban las disculpas. La ninfa estaba furiosa por lo que Driope hizo. No tuvo más opción que, transformarla en Loto. Le pido perdón a los árboles, a la naturaleza. Le pido perdón a la madre tierra, que no lo vuelvo a hacer, que no volveré a cortar ni una hoja, ni un árbol. Espero que me regrese mi vida, mi casa y mi vida como mujer. Driope, al ver que se estaba, transformando le pidió ayuda, a uno de sus sobrinos. El sobrino al darse cuenta de que su tía estaba, sufriendo le dijo al rey. Tú, hija del soberano que hace las leyes, eres la primera en burlarte de ellas. Y lo haces en este parque, en donde puedes estar segura de que ningún hombre de la policía te ve. Está muy mal, hija mía. Los dioses del bosque decidieron castigarte. Ningún hombre, ni siquiera el rey, podrá hacer nada por ti. ¡Cálmate! Si sigues así gritando y retorciéndote, en todas las direcciones, serás en un árbol torcido. Levanta los brazos al cielo y enderezate. Al menos así serás un árbol hermoso, admirado y que podrá vivir cargado de pájaros. Finalmente Driope, es transformada en un loto, y aprende lo importante que, es la naturaleza. Que traigan con frecuencia a los niños a jugar, bajo la sombra que le dará mi follaje. Que instalen aquí un banco de piedra para los enamorados. Y sobre todo, que les digan a los pequeños y a los grandes que no deben jamás. Que no dañemos la naturaleza. Es lo que nos enseña, esta leyenda. Y la historia se llamó Driope, donde la naturaleza castiga a una mujer por dañar la naturaleza. Los integrantes de esta obra, o de esta dramatización, fueron Sebastián Marciales, Einer Afanador, Rayan Delgado y Andrés Infante. Gracias. Pero, hombre, ahora os tengo que dejar. Besos. Hasta luego. Los dejo con los extras. Ay, dolor, dolor. Es como Driope, que se trataba de una naturaleza que castiga a una mujer, porque dañó la naturaleza. Dañaba las flores, dañaba las plantas, y la naturaleza la castigó y la convirtió en árbol. Los personajes, o bueno, los integrantes de esta obra, fueron Einer Afanador, se murió.